Usted sabe, hemos seguido puntualmente el proceso para nombrar al primer fiscal anticorrupción del país. Aquí entrevistamos a 21 de los 23 aspirantes, hemos hecho muchas entrevistas con otros protagonistas de este proceso. Y este es un proceso que por diversas razones se ha ido retrasando y quisimos hablar sobre ello con Jacqueline Peshart, quien es la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, Jacqueline, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Bueno, ¿qué te parece a ti el ritmo con el que ha estado avanzando este proceso? Hay quienes piensan que va muy lento, hay quienes piensan que ahora con el inicio de las campañas electorales, pues esto va a dar lugar a una menor colaboración entre las fuerzas políticas representadas en el Senado. ¿Tú qué piensas al respecto, Jacqueline? Bueno, evidentemente hay un retraso muy grande, de dos años, digamos, a partir de que se hizo la reforma constitucional en el 14, en el que establecía que debería denombrar el Senado al fiscal anticorrupción. En los últimos meses, como todos sabemos, desde octubre del año pasado, ya que existía una lista de cerca de 33 aspirantes a la fiscalía, pues empezaron a retrasarse ya, digamos, diversas discusiones en torno, no solamente al perfil específico del fiscal, sino a qué tanto el marco legal y constitucional es el adecuado para que pueda tener un desempeño autónomo, un desempeño profesional, un desempeño libre de cualquier tipo de coacción por intereses políticos, lo cual pues es un asunto importante. La participación de la sociedad civil en esto ha sido clave, porque las organizaciones de la sociedad civil fueron fundamentales en el diseño y en el tipo de nueva institución que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, pues dejar fuera de repente a organizaciones de la sociedad civil que han sido interlocutores claves y reconocidos y profesionales en estos procesos, pues ha sido algo muy controvertido, ¿no? ¿Estas organizaciones las dejaron fuera o se hicieron a un lado? Bueno, a ver, si no les dan ciertas garantías de que... A ver, hay una cosa que sabemos todos, que es que el fiscal, el fiscal general de la República, que está también establecido en esa reforma del 2014, en un transitorio, esa reforma establecía que una vez que se emitiera la ley general, la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, el que ocupara la Procuraduría pasaría a ser fiscal general ya con autonomía de manera automática. Eso fue reprobado por las organizaciones de la sociedad civil. El propio presidente de la República respondió a esto enviando una iniciativa para que se modifique ese transitorio que es el que responde al artículo 102 constitucional y pues como sabemos ni se ha procesado ese transitorio y también se ha obstaculizado el nombramiento. A mí me parece muy grave que no salga el nombramiento porque pues estamos mañana, vamos a instalar el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción y pues que falte uno de los integrantes pues sí me parece grave, ¿no? Sí, ya tendría que estar pues nombrado, ya tendría que estar trabajando. Además, el plazo para el que va a estar en funciones en el primer fiscal es muy breve y pues mientras más tiempo pase, menos va a poder hacer, Jacqueline. Exactamente. Entonces, bueno, sabemos que los que, como Miguel Sarre, que era uno de los candidatos y que se retiró, pues se retiró en buena medida porque pues como te dan un cargo que es tan importante sobre el cual hay tantas expectativas, ¿no? Porque, bueno, pues porque el sistema anticorrupción no solamente es la parte penal, ¿no? Como todos sabemos, sino que tiene una parte de corregir todos los malos funcionamientos de las áreas administrativas de los gobiernos federales y estatales. Y, bueno, pero sí hay un foco de atención muy fuerte en la idea de que haya alguien que pueda efectivamente combatir y sancionar los actos de corrupción y ese va a ser el fiscal anticorrupción. Entonces, sí hay un problema de marco jurídico, sí hay un problema de que cuente con toda la autonomía para poder actuar. El actual procurador ha dicho que él le dará toda la autonomía, pero pues la autonomía no es solamente una cuestión de dictos o de discursos, es una cuestión de recursos, es una cuestión de estructura y es una cuestión realmente de márgenes de maniobra. Y sí necesitamos un fiscal anticorrupción que dé todas las garantías de independencia, todas las garantías de que va a actuar sin ningún tipo de coacción, digamos, de parte de quien sea su jefe, ¿no? ¿Haría falta una reforma adicional para garantizar esa autonomía de la fiscalía? Mira, hay muchas, digamos, hay un debate sobre esto, ¿no? Si el fiscal anticorrupción debe ser totalmente independiente del fiscal general o no. Mi opinión personal es que estaría en que dependa de un fiscal general, que ese sea el responsable en última instancia. El problema es que lo que hemos visto de las fiscalías especializadas que dependen de la Procuraduría, hoy todavía de la Procuraduría General de la República, es que realmente no actúan con independencia, realmente están muy sujetos a lo que dicte el jefe y pues esto es algo que a todos preocupa. Entonces yo diría, para mí es, debería de estar ya el fiscal anticorrupción, debería de haber un procedimiento de selección abierto, vigilado, etcétera, que dé garantías de que quién va a ser electo, va a ser nombrado por el Senado, aunque sea por un poquito más de año y medio, pues sea alguien que tenga todas las credenciales profesionales y independencia necesarias para desarrollar las funciones. Eso es lo que es muy importante y esa debe ser la preocupación de los senadores. Jacqueline, ¿qué te parece la lista de los que quedan, de los 23? ¿Tú crees que en esa lista hay el nombre de la persona que tiene todas las cualidades para convertirse en el primer fiscal? ¿Qué te parece a ti? La verdad es que como el Comité de Participación Ciudadana que yo presido, no tenemos nada que ver con eso. Lo único que yo sé es lo que ha salido en la prensa y lo que hizo el Comité de Acompañamiento, es que Ciudadanos, que al final, después de que unos decidieron, unas organizaciones decidieron no participar y estos finalmente sí accedieron a estar en ese proceso de acompañamiento, pues ellos hicieron una evaluación, ellos sacaron cuatro nombres que les pareció dentro de una evaluación. Yo los conozco prácticamente a todos los que participaron y son académicos que me merecen mucho respeto, cuando menos los académicos, y hicieron un buen trabajo de hacer una evaluación y darle puntajes para decir, bueno, de los 23, los que reúnen mejor los requisitos son estos cuatro. Pues yo creo que de acuerdo con eso, yo no he hecho una evaluación de eso porque no me corresponde, pero pues creo que ya hay materia, creo que ya hay un proceso de evaluación. ¿Para qué hacen entrevistas y procesos de evaluación si al final no importa esa evaluación, sino que va a ser una decisión de tipo política en la Jucopo? Sí, porque como dices, eligieron la cuatro de los 23 y después las Comisiones Unidas… Pues no, sí, nada más que ellos los rankearon, ¿no? Así. Sí, sí. Y luego decidieron las Comisiones Unidas que no, que no eran esos cuatro, que eran los 23. Pues lo que pasa es que ellos tampoco deciden, la verdad, ¿no? Los que deciden son finalmente los líderes que están en la Jucopo, los líderes de todas las facciones. Entonces, es nada más pues como una evaluación que debería de ser algo que sirviera, pero pues lo que ya sabemos es que no sirven, se hacen evaluaciones, pues lo vimos con los consejeros electorales, se hacen evaluaciones, se dice este ganó las mejores calificaciones, se obtuvo… Pero pues al final es una decisión política, ¿no? Entonces, tú temes entonces eso, que al final vaya a ser una decisión política y hay quienes comunicándose conmigo a través de las redes sociales y también algunos protagonistas de este proceso que hemos entrevistado, nos dicen, no, pues es que va a ser muy difícil que los senadores se echen la soga al cuello escogiendo a alguien que después pudiera eventualmente señalarlos o procesarlos. Pues sí, pues es el problema, el problema es que por todos lados se capturan a las instituciones, ¿no? Pero pues eso sí es muy grave, así que que todos estén cuidándose las espaldas unos a otros, la verdad es que mandan un mensaje terrible, ¿no? Y muy contradictorio, arman un gran sistema nacional anticorrupción y son incapaces de nombrar a partir de, de veras, de las credenciales profesionales alguien que garantiza que va a hacer su trabajo. Pero si todos están cuidando las espaldas, pues está muy difícil, ¿no? Entonces, son muy optimistas al respecto, la verdad. Pues, Jacqueline, un placer platicar contigo, escuchar tu punto de vista y ojalá podamos mantenernos en contacto. Claro que sí, Pascale, encantada. Buenos días. Gracias a Jacqueline Péchar, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.